Y aquí tengo a 12 decanes de Lady Barbie, vean. Aquí está Lady Barbie, se está así calando. Tengo al rey Paul Walker, de Hollywood. Paul, Paul. Miren este chorrete. Miren este chorrete. Y tengo a otro de decana aquí que se llama Brad Pitt. Imagínense. Pequeña bobadita, señores. Brad Pitt y Paul Walker. Tremendos actores. Y churros, vean. Hola, mi amor. Hola, mi gordo. Qué mami, papito. Ay, qué lindo, vean. Como cosa rara vine a saludarle. Uy, 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 uy. Y aquí está Paulecito. Paul Walker. Paul, que es todo hermoso también. Todos son muy lindos. Y miren esta churrita, la reina. Uy, chuchu, chuchu, chuchu. Ahorita ya se va a ir a descansar. Ya comimos, ya desayunamos todos. Y ahora sí, continuamos nuestra marcha. Hay muchos chiquitines que atender. Besito. Ricks Colombia. Siempre con noticias lindas y hermosas. Caras frescas. Actores de Hollywood. Cantantes mundiales. Michael Jackson. Elvis Presley. Mick Jagger. Paul Walker. Brad Pitt. ¿Quién me falta? Mick Jagger. Ah, sí que no está por acá hoy. Ellos van y vienen. Y Lady Barbie. Bueno, nos vemos. 302-2-9-0-3-14. 302-2-9-0-3-14. Si quieres estar así de hermoso y de hermosa, pues llama. ¿Cierto, mi papacitos? Miren estos churros tan lindos. ¿Ah? Chaos.